José, ¿se inicia el torneo visitando al bicampeón? Sí, pues ya gracias a Dios estamos cercanos al partido del día domingo. Empezamos con un bonito partido, un bonito rival. Sabemos de la capacidad que tiene Guastantoya y lo que hizo el torneo pasado y que no va a ser un partido fácil. Probablemente el que se tenga nuevo cuerpo técnico cambia algunas cosas. Sí, cambia bastante. No todos los técnicos son iguales. Todos tienen metodologías diferentes y un estilo de juego diferente también. Entonces hay que acompañarnos a lo que el profe quiere. Por ahí lo vamos agarrando de buena forma. Este es un grupo muy bien que siempre que viene alguien nuevo lo trata de asimilar y de meterlo al grupo de buena forma. Y ahora que es un cuerpo técnico diferente y vamos siendo profesionales en lo que él quiere en su trabajo. Pareciera que son pocos días para acercar la idea futbolística del pueblo técnico. Sí, es así. Para nadie es una mentira que son pocos días. Empezamos a trabajar el 3 y pues eso obviamente son pocos días de trabajo. Pero en lo que se ha podido, como lo repito, el grupo ha sido muy profesional y lo ha asimilado de muy buena forma. Físicamente y futbolísticamente después del descanso breve el grupo viene justo. Sí, sí. Empezamos a trabajar el día 27 con el próximo Matías. Sabemos de la buena capacidad que él tiene y la calidad que tiene como preparador físico. Y pues ahí nos tiene el punto para enfrentar de buena manera este título. Obviamente los propósitos son los mismos. Salir, figurar como los mejores equipos y por qué no buscar el campeonato. Sí, exacto. Vamos a ir de paso a paso. Primero pues estar en zona de clasificación, pelear por el primer lugar. Obviamente ya estando ahí y llegando a las finales vamos a pelear por el título que es lo que buscamos cada uno de nosotros. Gracias.